¡Suscríbete al canal! Un poquito ha dormido, pues que no duerma, total, más deprimida de lo que está, no creo que esté por no dormir totalmente, Alexia. Igualmente que se eches y estitas, mirad qué cama con cómoda que he puesto, para que luego me digas que no es cómoda la cómoda. Toma, la cómoda es más cómoda que la cama a veces. Vuelvo a informar, por si hay alguien que no se ha enterado o que acaba de llegar, yo soy el marido de Isika, ¿vale? Ya se ha ido un momento por el niño a clase, porque ya tocas, viernes y toca estar en casita a disfrutar. Y mientras me pongo yo en el directo a hacer cosas, intentar entreteneros mientras ella no está, ¿vale? Toallitas para bebé, es como que no tiene instalado algo, ¿verdad? No sea que no tiene instalado o se le ha olvidado activar algo. No duerme porque sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe totalmente. No encuentra nada, pero... Pero, o sea, ¿no he encontrado nada porque yo soy nulo buscando o porque no me está encontrando nada porque no encuentra nada? O sea, ¿es problema del juego o es problema mío? Que puede ser que sea mío también, ¿eh, gente? Vamos a probar. Uy, quita, quita. Vamos a probar. Ah, mojiga talle. Asignar cama. No. Desahogarse llorando. Vamos a desahogarnos. Vamos a ver qué hace. Eh, quiere ir a la cama. A hacer propia. No, no, no. A coño, si le doy. Perdóname, gente. ¿No necesita un cojín de lactancia para dormir? Es que no encontramos el cojín de lactancia, Jaime. Es por eso que no nos encuentra nada. Bueno, desahogarse se desahoga. En la cama entra. Quiero decir, eso... Un paso hemos pasado. El mod de pandasama creo que aún no funciona. Pues mi señora lo ha metido así con todo su morro, con todo su papo, ¿eh? No te sube nada, te baja. Bueno, pues mira, baja. Ya está. Quita esto. Ah, no. Pero vete a Zerpís, vete a Zerpís, vete a Zerpís, vete a Zerpís, vete a Zerpís. ¡Ay! ¡Uf! En los Sims es difícil, ¿eh? Tres segundos con los Sims y ya casi me muero. ¿Qué estás comiendo? Café no, ¿eh? Pero en teoría estaba compatible, ¿no? Porque antes de empezar directo mi señora, o justo cuando le daba el directo, le he escuchado gritar, ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! Todo alegre ella. Y yo diciendo, pues seguro que son los mods. Porque me ha parecido decir, ¡Algo de mods de pandasama! Gritando como una loca, diciendo, ¡Ya funciona! Y yo, ¡Vale, vale, qué bien! ¡Qué bien! Venga, vamos a ponerlo aquí. Yo que sé, vamos a probar. Ya por probar. No puede dormir en un colchón, no creo que pueda dormir en el suelo. Pues vamos a probar. Yo que sé. ¡Ana, te queremos! ¡Ana, te queremos! ¡A dormir en el suelo! ¡Por culo! ¡Hola! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Exclamación, aplausos en el chat! Ya está, venga. Duerme, anda, hija. Duerme, duerme. Escuchadme, qué liada. Porque claro, mi señora va a estar con el reto de los 100 bebés. Mi señora se va a ir a por el enano. Yo me voy a quedar 30 minutos con 100 bebés jugando. Viene a fracaso. Viene a fracaso. Gente, que lo sepáis que viene a fracaso. Viene a fracaso, sí. Viene a fracaso y liadas. La de la espalda, claro. ¡Ah, por dormir en una tienda! Gente, ¿le puedo poner algo más cómodo bajo el saco de dormir? Porque es que le vamos a matar la espalda, ¿eh? A ver, Kalef. Vamos a tratar de ganar uno de estos retos de Frikikon. Me he contado que han pruebas chulísimas. Aquí nos consiguen las mejores puntuaciones. Esto es en lo que se puede ahogar mi señora y morir su personaje, ¿verdad? Acepto y hacemos algo con la sim. Y ya vas a matarla. O sea, a jugar con ella. Y cosas. Bueno, es que, claro, vamos con los 50.000. No debería hacer mucho, ¿verdad? No sé qué pasa en el ojo. Se me ha quedado tonto, ¿eh? Bueno, ya cuando venga ya le quita todo el dinero y ya está. Si hemos ganado de más, pues mira, también se lo quita y ya está. Participar en un concurso. Guardar, ¿verdad? Yo también lo he pensado, sí. O sea, guardar, gente. ¿Qué tengo que hacer, gente? ¿Cómo participo? Voy a hablar con la gente. Vamos a hacer un poco... Charlar aquí. Vamos a charlar aquí. Venga, charlar aquí. ¿Qué hable? Está centrada. ¿Ves? Esto le gusta. ¿Qué me pasa? Ay, la vejiga. Joder, si es que embarazada. Claro, se mea un montón, ¿no? Oye, ¿a vosotros os desagrada el beso de Poseidón? Mira, estamos aquí hablando haciendo una amiguita. Ahí. Es súper refrescante. ¿Verdad? No desagrada porque está tan... No le gusta. No le gusta. Me meo. Me meo. ¿Dónde hay baños? Aquí. ¿Dónde hay baños? ¿Esto es un baño? No, esto no es un baño. Pero bueno, puedes aprovechar el arbusto este para mear, si quieres. Tú me estoy liando con los controles, gente. ¿Cómo meo? ¿No hay baños? Aquí hay baños. Aquí hay baños. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Haz pipí, haz pipí. ¡Hacer clip de eso! ¡Hacer clip de eso! No, no hay clip, no hay clip, no hay clip. Me voy a casa, ¿eh? ¿Por qué no puedo? ¡Eh, qué hambre! Vete a mear, vete a mear, vete a mear. Vete a mear. ¿Dónde estás? ¿Cómo voy a mi sim? Aquí. Ah, vale. Ahí hay, vete a mear. Uf, qué angustia, ¿eh? Oye, ¿mi sim qué está haciendo? Porque está incómoda. Ah, pues venga para casa, ¿no? Venga para casa ya. ¡Gente! Me voy. Que ahora viene mi señora. Voy a levantarme y a esas cosas. Sus quiero. No, mañana, no. El lunes nos vemos. Se va a mear. A ver, arregla lo de la cama. No, no, no. Una tienda de sal. El saco de dormir. ¿Qué tal el dinero? Hostia, si es verdad. ¿Esto qué es? Recibir saludo. Para, para, loca, para. Bueno, una cosa importante es que ya no estamos tristes. Ya no estamos tristes. Una nueva vida. Vale. He quitado el Wonderful. Vale, a ver si fuese esto. Porque estamos durmiendo en un saco en el suelo. Vale, aquí sale a dormir. Del dragón del lago. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Tamara, yo las compro en Instant Gaming. Vale, yo he comprado una cama, gente. A ver si fuese eso. Bueno, no tengo dinero para comer en la cama ahora. Vamos a dormir en el colchón este hasta que sepamos lo que está pasando. Parto inminente. ¿Cómo que parto inminente? ¿Cómo que parto inminente? Vamos, a ver. Bueno, estamos durmiendo, que es lo que me interesa a mí. Cómete algo. Comer, coger sobras. A ver, sobras tampoco. Es que tampoco te vas a comer un pan de leche, tía. Preparar comida. Yo qué sé. Arte unos... A ver. ¿Qué te vas a hacer por la noche antes de dormir? Pues unos huevos con tostadas. Yo lo veo. La expansión nueva va a ser una pasada. Bueno, escúchame. Días, bueno, que estamos contentas. No, no te pongas tan mal. No te enfades. Bueno, que estamos bien. A ver, estás con parto inminente. No sabemos cuándo va a tener al bebé. Disfruta de tus últimos momentos de tranquilidad. Y pa'lante como hasta tú, tranquila, hija. Almohada de nacimiento. Y aquí tenemos la pelota de yoga. Ponla aquí. Ahí, ahí. 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 Que podemos dormir en un saco de dormidos estupendamente. Tú ejercita. Eso es. Dale. Cógete la barriga. Dale. Dale. Mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a darnos un baño de burbujas. ¿Vale? Una infusión. Voy a quitarme el dinero este. Me voy a dejar 100. Esa es pascuas. Yo he venido a la cama, da igual. 100. Tú relájate un poquito. Tú respira hondo. Tú no te preocupes. Relax. Relax. No es café. No, no sabe yo, eh. No puedo dormir. No sé. A ver, cuando dé a luz veremos a ver si es algún fallo del juego. O de que esté embarazada. O de que todo saber. Porque estos son partos reales. No es otra cosa. Uh, la barriga. ¿Qué me ha pasado? Ay, 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 ay. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha multado? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me ha multado? ¿Por qué? Pero si no he usado agua. Ay, 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 ay. Yo te parto. Ay, que estoy de parto. Ay, que estoy de parto. Dilata, dilata. Ay, dilata. Vale, ahora tengo que ir. Eh, no. Y te parto en casa, no. Animal. ¿Esto qué? ¿Es para parir en casa? No, yo quiero parir en el hospital. ¿Cómo puedo parir en el hospital, gente? ¿Te cobran? Uy, uy, uy. Entonces, no, no. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Entonces, no, no, no. Uno solo, uno solo, uno solo. Llámale a obstetra. ¡Ostetra! ¡Me duele! ¿Achí la ya? ¿Achí? Espérate. ¡Me duele! ¿Parto en casa? No, parto natural. Vale. Elegir esta opción, Caleb. ¡No es un buen momento! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora me voy al hospital? A ver, a ver. Venga, a ver. Iniciar parto en casa no me sale. Más opciones. Dar a lo en el hospital. ¿No? Venga, vámonos. Ah, sí, 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 sí. Yo sola. Me van a parar. Uy, Dios mío, como me cobren, le saco los ojos aquí a la gente, ¿eh? Venga, vá. ¡Me duele! Y ahora tengo que poner algo yo. O no, espérate. Me tumbo aquí, ¿no? Escúchame, me registro. Oye. Que es que me está doliendo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. ¿Esto qué es? Recostarse en la camilla. Tú dilata, hija. Tú ponte aquí tus cosas. ¡Pedir epidura! Dame la epidura, gente. Pedir compuera y méteme la mano hasta adentro. Aroyita, muchísimas gracias por este video de follow. La epidural ya. ¿De cuánto voy dilatada? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Más opciones. Ir a caminar. Tú camina, 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 camina. Pedir, hacer ejercicio. Tú respira. A ver. A ver. Nada, nada, nada. Tamara, esto es por el mod de partos reales de Pandasama, cariño. Vale, vamos a... Escúchame, compruébamela tú que te conozco más. Ali, méteme la mano y comprueba cosas. Dame la epidura. Déjate, 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 déjate. Escúchame, pero no tienes que venir a que te digan las cosas. Pero hazme cachotamea, ¿o? Oye, me haces caso, tío. Pedir, me haces caso. Me miras. Dime, amor. Un centímetro. Pues nos ha jodido aquí. Como sean todos los partos iguales, lo saco yo. Lo saco así fuerte yo. La virgen. Sí. Aquí me ha tirado yo la vida. Dime. ¿Eh? Me está mirando el señor raro. Tú vete a andar, ¿eh? Pedir epidular. Epidular. Dame la epidular. Sí. Dolor. Me duele, me duele. Me duele, me duele, me duele. Me está doliendo. Respiremos. Porque está roto. Está roto. A ver, vete a caminar, hija. Vete a andar. Vete a andar, vete a andar. Está hecho, pero ahora... Vale, chivo, amigos. Sí, todo lo que tú quieras. Sí, venga, vale. Todo lo que tú quieras. Sí, déjame, que me está doliendo. Ay, me duele. No, Caleb, ¿qué haces aquí? Que estoy de parto. Ahora no es un buen momento. Si me quieres convertir o me quieres chupar la sangre. Ahora no. Me duele. Ay. Me duele, Caleb. Ahora no es el momento. Camina, camina. Oye, me vais a dejar ya, por favor. Me vais a dejar de tocarle el corazón ya. Me queréis dejar tranquila, coño. Que me duele. Es que no... No me veo yo mucho teniendo un parto en el agua, eh. Que eso a lo mejor es para la casa. ¿Qué pasa? Y un mono ya. También te meto aquí, puta cacho. Tú dale, hija, eh. Tú dale. Venga, va. Corre, corre. ¿Qué te pasa? Mejores amigos con... Vampiro veterano. No, joder. Venga, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Hazte un meneíto ahí. Respira, respira. ¿Esto qué es? Ser divertido en lugar abarrotado. Sí. Ay, electa, cariño mío. Muchas gracias por ese plazo de follow en TikTok, chicos. Muchas, muchas gracias. ¿Tienes hambre? Pues mira, te aguantas. Pedir con buena dilatación. Anda, compruébame. Por favor, a ver cómo voy. A ver si he dilatado algo más. Si no, me lo saco yo, eh. Me lo saco yo, eh. Hola, Noatichi. Me lo saco yo, eh. Hola y hello kitty. Alba lo actualizó la creadora ayer, creo. O esta mañana, creo que está. ¿Cómo que tres centímetros? ¿Cómo que tres centímetros? ¿Cómo que tres centímetros? Me está tomando por culo. Venga, va, respira. Vamos, respira. Estamos de parto. Venga. Tengo esto. Cada ola de contracción se siente más intensa que la anterior. Pero Irina tiene esto. Ella manejó el dolor como un campeón. A veces parece mucho, pero Irina se concentra. Mira, escúchame una cosa. Pero así de grande. Porque a mí me pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo. Yo llegué al hospital. Llegué súper mega concienciada. Concienciada. A tope de full. Que en plan de venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Que yo puedo con los dolores. Cuando me dio el quinto dolor me estaba muriendo. Venga, cariño. Muchísimas gracias por este pedazo de follow. Me estaba muriendo ya el dolor. Dije, no, 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 no. Pero no te pongas en esa. Te pones aquí, por favor. Te pones aquí, por favor. Que te postreate en la habitación para que tú estés a gustico. Venga, recuéstate. Venga, duérmete un poquito ya que estás. Duérmete una chispilla porque te va a hacer falta, ¿eh, mi amor? Venga, duérmete un poquito. Venga, duérmete un poquito. Vale, para tener el parto creo que se puede hacer en casa. Si tienes el mod de Pandasama, se tiene que hacer, tiene que ser un parto en casa. Si quieres un parto en el hospital, tienes que tener el pack de expansión de a trabajar. Corazón mío, ¿te duele? Venga, va. Pedir comprobación. Metemos otra vez la mano, Ali, que me ha gustado. Por favor. Ay, con las patas. Venga, a ver. ¡Oh! Con cluffy todo. ¿De cuánto vamos? De cinco centímetros es el momento. Es el momento. Ponme la epidural. Ponme la epidural. Oye, ¿me la pones o qué pasa? Bueno, pues ya está. Aquí estamos ya, ¿eh? A ver, se suele poner un poquito más arriba del culo. ¡Venga, gente! Venga, dale vueltas. Ah, ¿y dónde está el que me va a asistir a mí en el parto ahora? Eres tú, ¿no? Oye, ¿me miras? A ver, yo creo que el primero tarda un poco más en salir. Luego ya a partir del quinto o del sexto ya salen con la maleta. Y ya a partir del noveno salen andando ya. Ya salen andando, salen ya uno con carrera, con colegio, con piso. ¡Venga, siete, siete! ¡Nos quedan dos! ¡Así estoy yo con el parto! ¡Estamos en completa! ¡Casi está! ¡Gente, nueve centímetros! ¡Nueve centímetros! Aprovechamos esta espera en la dilatación para recordaros que podéis seguirme en las redes sociales. Ya estamos casi ya, ¿no? Casi en la hora. ¿Ah, podemos empujar ya? ¡Día del amor! ¡Me la suda el día del amor! ¡Quiero parir! ¡Venga, mírame el chorrín guindín! ¿Cómo vamos? ¡Ay, yo quiero empujar ya! ¡Daralú! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Me contigo! ¡Que tú me has dilatado hasta el final! ¡Vamos, gente! ¡Me he quedado de parto! ¡Vamos a venear, bebé! ¡Vamos ya, Daralú! ¡Vamos a parir! ¡Empuja! ¡Venga, gente! ¡Empuja! ¡Empuja, hija! ¡Empuja! ¡Que me duele hasta a mí! ¡Empuja! ¡Vamos, tú puedes! ¡Otra vez! Y con las zapatillas puestas, ¿eh? ¡Una, dos! ¡Empuja! ¡Esto no sale, eh! ¡Venga, vamos! ¡Una! ¡Empuja, empuja! ¡Ay! ¡Evo a tener un niño! ¡Ay, yo me a tener un niño! ¡Ay, yo me a tener un niño! ¡Ay, por favor, bendito! ¡Venga, Luis, Raúl, Ignacio, Santiago, Ignacio! Ignacio, venga, Ignacio, es un niño ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Oscar! No me gusta ninguno ¡Hugo! ¡Venga, Hugo! No, uno, no Guillermo No, tampoco Manuel, tampoco ¡Venga, Andrés! ¡Venga, Andrés! No, no, es uno solo Va a ser que se ha bugueado ¡Uy! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡Vamos, vamos! Vale, ya está ¡Ahí está mi hijo! ¡Ay! ¡Nos vemos mañana, amores! ¡Hasta mañana! ¡Ya! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.